¿Qué tal mis amigos de Quit Sports? Qué bueno que están con nosotros. Preocupaciones, así como se oye, preocupaciones que ha dejado el partido ante el Deportivo Cali más allá de la victoria, porque indudablemente los tres puntos, la victoria sobre un rival directo en la búsqueda de la clasificación como lo es el elenco vellecaucano, lógicamente que reconforta, pero en el junior han quedado preocupaciones que son muy discientes y en la rueda de prensa posterior al juego, el técnico Arturo Reyes e incluido el mismo Carlos Baca que asistió en representación del grupo, dejaron entrever esas inquietudes que creo que son generalizadas. Ya les voy a contar de qué se trata, antes los quiero invitar a que se suscriban a Quit Sports, a que estén con nosotros en este crecimiento, en esta subida de amigos que se reúnen alrededor de las noticias del junior del fútbol y muy próximamente ampliando nuestra cobertura hacia otros frentes. Estamos ya anunciándolo hace rato y lo vamos a desarrollar con la anuencia de los amigos seguidores del junior que bueno también son personas abiertas a toda la información. Entonces se suscribe, activa todas las notificaciones y hace parte de este grupo acompañante de las noticias reiteramos del balompié y específicamente del cuadro Barranquilla. Bueno, preocupaciones en el plano defensivo. Sé que muchos amigos que estuvieron con nosotros, con nosotros en el en vivo pospartido manifestaron esa inquietud y el técnico ha hablado concretamente de ese aspecto, el tema defensivo. ¿Cuál es la visión que tiene Arturo Reyes de esa cantidad de situaciones, de hierros que se presentan en la parte posterior donde más se refleja todo lo que él llama la actitud o la fase defensiva? Escuchen esta reflexión y saquemos conclusiones. Nosotros creo que hay puntos por mejorar y uno de esos puntos es el momento cuando se pierde el balón. Creo que nosotros estamos sumando muchos jugadores ofensivamente y de pronto quedamos un poco mal balanceado el equipo. Creo que es una materia por corregir, por mejorar, hay que ver el video con los jugadores y tratar de mejorar ese aspecto. De todas maneras yo quiero resaltar el carácter que tuvo el equipo porque nos fuimos dos veces arriba y no pudimos mantener el resultado y después con el 3-2 la tribuna también ayudó mucho. La verdad es que sentir los últimos minutos el aliento de la tribuna fue impresionante. Los jugadores lo sienten verdaderamente dentro del campo y eso también cabe resaltarlo. Bueno, evidentemente el trabajo defensivo completa todo el equipo, pero obviamente la posición de Carlos Baca o de un cariaco o de un enamorado o un caicedo no es específicamente ese rol. En fase ofensiva y en fase defensiva cada quien cumple un desempeño, pero evidentemente los que más soportan el peso de la carga defensiva son los volantes que se dedican específicamente a esa condición y especialmente especialmente los últimos filtros que son los cuatro del fondo y el arquero que en el caso de el partido ante el Cali fue Santiago Mele. Oiganme, les quiero agradecer a los amigos de empresas muy importantes, por ejemplo, el caso de Brasilia Carga que nos patrocinia. Recuerde que con Brasilia Carga puedes enviar tus sobres y paquetes usando el servicio express o estándar. Llama desde tu teléfono celular al numeral 502 Brasilia Carga. Sueños que llegan también a la marca que está revolucionando el deporte en el Caribe colombiano y en toda Colombia y esa es Sportic con la tecnología que gira. Sportic, balones e insumos deportivos. No olvide que usted puede personalizar su balón con el logo, la marca, el símbolo, la referencia que usted quiera en, lógicamente, en el esférico le coloca su sello particular y eso en el campo del de los balones de fútbol profesional, por ejemplo, solamente lo puede hacer la marca Sportic. Vamos a escuchar a Arturo Reyes sobre otro tema que también inquieta y eso unido al gran factor preocupante que es el caso de José Enamorado. Otro factor que inquieta y lo que dejó pues como referencia del partido entre el Deportivo Cali es la reaparición este de las expulsiones, el tema de las expulsiones. Ya recordemos que Estupiñán, que el Titi Rodríguez, que José Enamorado, que el mismo John Vélez han sido objeto de tarjetas rojas. ¿Qué tanto le preocupa al técnico? Porque en ese sentido, en este campeonato, en esta liga, Junior ha recibido una buena cantidad de expulsiones. Ya son seis, seis expulsiones de jugadores distintos y eso evidentemente pues es para considerar. ¿Qué dice el técnico con respecto a este particular? Bueno, es cierto que nosotros hemos sufrido muchas expulsiones y eso cambia totalmente el plan de juego. pero bueno, hay momentos en donde en jugadas muy precisas, nuestros jugadores tienen que tratar de manejar esas emociones. De todas maneras, como lo dije en la pregunta anterior, yo resalto el carácter, pero ese carácter no se puede ir al otro lado. Bueno, y el caso realmente preocupante es el de enamorado. ¿Qué pasó con enamorado? No vamos a argumentar nada con respecto a su lesión porque no tenemos el parte médico. De hecho, nunca se conoció un parte oficial, se habló de esguince, pero a pesar de que de buena fuente habíamos conocido que el tema de enamorado no pasó por el esguince, sino que fue una fuerte contusión con edema. El hecho es que Arturo Reyes dice haber recaído en la lesión. Eso es muy preocupante y hay que ver si el jugador nuevamente recae en el grado severo de la lesión, que lo sacó casi por 20 días de las competencias con el equipo. Quizás este me equivoque en la cifra de en el conteo de días, pero evidentemente Junior Sin Enamorado vuelve a entregar una ventaja completamente, pero importantísima. Vimos cómo cambió el equipo ante el Deportivo Cali con la presencia de Enamorado que hasta convierte gol. ¿Y qué tal ante Millonarios? Esa es una preocupación que manifiesta el técnico Arturo Reyes y lo confirma. No es invención nuestra. El caso de Enamorado que es la gran preocupación en este momento para el cuerpo técnico con vistas a lo que viene específicamente el compromiso frente a Millonarios en Bogotá. Bueno, José, ya venía aparte de la 15 de tobillo, venía con un dolor en la parte posterior de la rodilla. Hizo un gran esfuerzo para jugar, trabajó muy duro para poder jugar este partido. Hizo su trabajo y bueno, parece que se resintió del tobillo. Intentó terminar el primer tiempo y en mitad de tiempo nos dijo que no podía continuar, que el equipo necesitaba un jugador más entero. Este era un partido para competirlo, en un partido para disputar el balón cuando no lo teníamos. Y bueno, yo creo que Freddy entró, hizo su aporte y bueno, nos deja contentos que la plantilla de Junior es amplia y que los jugadores puedan hacer, ayudar al equipo en momentos como el que tuvimos en todo el partido, porque todo el partido fue un partido muy disputado, muy duro, muy difícil, muy complejo, con dos buenos equipos y nos agrada que los jugadores que tenían algún tiempo sin tener minutos lo hayan hecho bien. Muy bien amigos, esperemos, esperemos en todo caso a que el cuerpo médico, el grupo de galenos que atiende a los jugadores que están entre algodones, como se dice en el fútbol, también encuentre el camino, la vía rápida y ojalá que en las próximas horas el tema evolucione y se pueda conocer, esto pues por el interés de la hinchada, que la noticia de enamorado no es tan cruda como de primera mano se divulgó en la rueda de prensa por parte del técnico Arturo Reyes. Si el asunto pues obviamente se confirma, indudablemente pues que tendrá que seguir echando manos de jugadores que hasta el momento no han marcado la diferencia o por lo menos, como lo dijo Deiber Caicedo en una rueda de prensa reciente, los jugadores que han entrado a relevar no han cumplido a cabalidad porque tienen otras características y tienen otro nivel, más allá de que el técnico diga que el que entre por enamorado debe cumplir las mismas funciones. Bueno, en ese tema hasta alguna vez Reyes comparó a Werner Pacheco con enamorado y eso son cosas que uno realmente pues no comparte, pero eso el técnico conoce mejor a los jugadores que todos nosotros. Amigos, si les ha parecido interesante este contenido, les agradecemos que nos regalen un me gusta muy bien recibido de parte nuestra y no olviden suscribirse a Quit Esports para que no se pierdan uno solo de nuestros videos, nuestros en vivo y especialmente pues el acompañamiento permanente en este grupo de amigos que crece constantemente gracias a su apoyo, gracias a su respaldo. Un abrazo para todos, nos estamos reencontrando muy pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.